Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Tauro, Sol, Luna, Ascendendo, Venus, Tauro. Esta es tu lectura, pues como tú la quieras tomar, semanal, mensual, te puede estar pues acercando desde ahora a unos 6 meses. Vamos a estar pues empezando, mis espíritus que no sé yo sin ustedes, por favor, débelenme el futuro para Tauro, Sol, Luna, Ascendente o Venus, Tauro. Lo primero que veo para ti es que vas a sentirte muy desesperanzada, desesperanzado, como que de repente pues la vida te golpea y sobre todo las personas van a ser muy ingratas contigo. A la gente se le va a estar olvidando de cuánto tú ayudaste, de lo sincero o sincero que fuiste, del buen padre, la buena madre que fuiste, no sé, lo que sea, del buen hijo, la buena hija que fuiste, yo no sé. El punto pues en tu vida, ok, es que pues tú te vas a sentir bastante golpeada, golpeado, enjuiciada o enjuiciado como que la gente. Realmente pues te puede estar pues importando o no, tú puedes estar diciendo, ah, pues a mí no me afecta pues ese tipo de cosas, pero sí te veo pues bastante bajoneada o bajoneado, porque vas a sentirte quizás pues un poquito sola, solo o que las personas la verdad no puedan estar pues como si fuera teniendo como situaciones fuertes, pues como si fuera pues en la vida. Yo pues veo que te pudieran estar juzgando como una mala madre, como un mal padre, etcétera, hasta como una mala amiga o un mal amigo, pero dale gracias a Dios que este tipo de cosas pasen porque así tú te vas a dar cuenta de la verdadera cara de mucha gente. Y pues la verdad te vas a sentir pues un poquito sola, solo y vas a estar pues viendo que pudieras estar pues en una situación pues en la cual pues es mucho mejor, tú sabes, a veces pues caminar sola o solo que pues tú andas rodeada o rodeado de gente tan falsa. Tienes que tener cuidado con depresión, tienes que tener cuidado con pensar cosas que no deberías estar pensando y debes de tener cuidado también con muchas personas a tu alrededor porque pues van a querer, no van a querer pues como si fuera pues tenerte en todo lo que viene siendo pues tu vida como en general y pudieran estar haciendo cosas muy sucias o bajas, ¿ok? Bueno, mira, yo veo pues aparte pues de todo esto que vas a tener un hecho curioso con un caballito de mar, como te dije te vas a sentir un poquito sola o solo, tienes que tener cuidado mucho con los huesos, pudieras estar teniendo quizás algún tipo de desnivel en todo lo que viene siendo pues los huesos en general, ¿oíste? La columna, si de repente pues tienes algún problema pues con algún pie, siento como que puede haber un desbalance en tu cuerpo y esto evidentemente te va a estar trayendo muchas, como si fuera pues muchas, dolores o situaciones pues de un nivelaje pues de tu cuerpo, tú vas a tener un hecho curioso con un elefante, esto es bueno porque esto habla de prosperidad, de abundancia, veo pues aparte de todo esto que te pudieras estar pues arrepintiendo de lo que tú dices o de repente pues de cosas que tú has confiado como en algunas personas porque te veo pues el tema como de la traición, de hecho pues muchos de mis adorados taurinos, taurinas, lamentablemente pues van a tener situaciones un poco fuertes de infidelidad que van a estar pues descubriendo de sus parejas y si pues son ustedes los que están siendo infiel, pues esto pudiera estar siendo descubierto, pero pues hay algo como raro. En la bola de cristal lo primero que yo veo es que te pudieran estar pues manipulando por cosas que te dieron en el pasado, de repente si tú eres madre, padre te van a estar manipulando con los hijos, tienes que tener mucho cuidado, vas a tener un hecho curioso con un péndulo y habla de que tú te vas a sentir con la soga al cuello, esto sí que me preocupa mucho porque esto pudiera estar pues hablando de que tú la verdad o sea pudieras estar pensando incluso pues en hacer algo que ni lo voy a mencionar pues por aquí, pero recuérdate que la vida es un regalo, tienes que estar pues siendo pues muy fuerte y sobre todo pues agradecida o agradecidos. Yo siento que la verdad o sea todos hemos pasado por momentos duros en la vida, pero yo siento que la verdad si tú te pones a ver las cosas positivas que tienes no te da tiempo de deprimirte. Te veo el número 3, te veo el número 08, el 31 y el 19, te veo el 59, te veo el 70, vas a tener un hecho curioso con una ventana que pues pudieras estar queriendo poner quizás una cortina porque no te sientas que vas a tener la privacidad suficiente en tu vida. Ahora, vamos entonces a seguir pues adelante, vamos a ver con el abre caminos, yo te recuerdo que estas lecturas son generales y no son personales y no le puedes estar pues acertando a todo el mundo. Bueno, vamos entonces a seguir adelante, vamos a ver, yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados, hecho está, sí, ella es. Bueno, pues aparte de todo esto decirte que pudieras estarme apoyando con un like para que YouTube recomiende pues el video, si tú me vayas por Spotify, por iOS, por Google Podcast, pudieras estarme siguiendo, perdón, con mis redes sociales principales que es YouTube y me encuentras como Soluciones Místicas, Afirmaciones de Riqueza, Lecturas Gratis, Ganachas, Oraciones Místicas Liberadoras. Aparte pues de todo esto decirte que pudieras estarme pues apoyando con un corazoncito verde, suscribiéndote a esta gran familia, valga las redundancias que ya somos más de 262 mil suscriptores. Únete a esta gran familia. Bueno, Tauro, la cosa está fuerte, mi amor, porque te ha salido la doble estrella negra, tú no estás pasando por un momento positivo, pero para nada, míralo aquí pues para que veas. Cuando las estrellas negras salen estos días consagrados, hablan de un periodo muy oscuro que tú pudieras estar viviendo, oíste, pero te salió doble, lo cual no me gusta para nada. Cuídate, no salgas de noche, no andes pensando que tu vida se está acabando, como hay gente que pues hace unas cosas que no tienen lógica nada más porque de repente están pasando por un periodo duro de economía o lo que sea. Agárrate de Dios, agárrate pues de Los Ángeles, no me mandes mensajes pues a mi número personal si no te vas a consultar, pero déjame en los comentarios si tú te sientes bien o mal. Si tú estás pasando por un momento crítico, ok, déjame en los comentarios cómo te sientes y pues yo le voy a pedir a mis espíritus una palabra pues de alivio y de aliento para ti cuando tú ya te sientas desesperanzada o desesperanzado. Pero solo hazlo por aquí por YouTube, porque si lo haces por mi número personal y andas pues pidiéndome pues una lectura gratis, pues evidentemente te voy a bloquear, ok. Así que pues ya lo sabes, ya estás pues alertada o alertado, porque pues mi teléfono es para mi trabajo, ok. No es para pues otra cosa más. Bueno, te salen tres llaves, una pues con la triqueta que habla de que Dios te va a estar protegiendo mucho y te va a estar abriendo caminos, te salen dos llaves más que pues es una del trébol de tres hojas y otra del trébol de cuatro hojas y esto va a ser bueno, o sea, esto es un momento nada más lo que sea que tú estés pasando, sea que no te sientas bien, que te sientas estancada, que te sientas traicionada, traicionado, tú vas a salir adelante. Recuerda que los días antes de tu cumpleaños pues la energía no está muy buena, ok. Yo me he cansado pues de hablarles a ustedes pues precisamente pues de esto y la verdad que lo tengo pues muy comprobado por muchos clientes y muchas historias que pues he sabido en estos días y en mi vida pues completa. Así que yo sé que vas a salir adelante. Bueno, pues te veo el gerrino dorado, vas a estar pues como si fuera pasando de una situación pues a otra y te salen las monedas pues de el lado de la cara que pues habla de que vas a estar pues conociendo a personas muy importantes. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot renacentista. Vamos a ver Tauro, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus en el corte de tus cartas, mano negra que tiene que ver con dinero, con prosperidad. Cuídate mucho de robos, cuídate mucho de personas que te quieran estar haciendo trabajos de magia negra para que tú pues no salgan adelante pues económicamente, ok. Bueno, vamos entonces a seguir pues adelante. Veo que personas te van a querer bloquear los caminos pero tú también vas a estar muy sola, muy solitario, muy solitaria. Ay Dios santo, déjame ver. Ay, qué bueno que no se cortó pues el video. Creo que pues alguien llamó y me dejó pues un mensaje. Pero qué bueno que no se me cortó el video porque luego pues se me pierden las partes y ando yo, Dios mío, ¿de dónde es este video? Es duro la verdad pues a veces editar. Bueno, te sale como si fuera pues una persona que te daba pues una buena cara pero vas a descubrir una mala persona detrás de la realidad. Te vas a enfocar mucho en tu trabajo. Te llega una alegría por un dinero. Habla de que sí te vas a sentir muy sola, muy solo, pero en Los Ángeles te van a dar un regalo muy grande en el cual pues tú te vas a estar riendo de las personas que te hicieron daño en el pasado. Pero hay una persona que no está muy bien de la cabeza que es el elemento de fuego ariesleos sagitario y te va a hacer un trabajo de magia fuerte quizás. Tú vas a estar pasando por momentos muy duros, te vas a alejar de medio mundo y vas a estar construyendo un patrimonio nuevo y una red social nueva. Yo sé que las redes sociales creemos que nada más o sea son todas estas cosas de YouTube, Facebook, Instagram, pero yo me refiero a una red social pues principal y real que sea de personas reales. Veo que también Dios te va a mandar muchos beneficios y Dios te va a mandar muchos regalos. Y bueno, entre esos regalos van a estar conociendo gente buena. Mira, yo veo que pues vas a tener como si fuera prosperidad, abundancia, pero al mismo tiempo veo muchas envidias hacia ti y tú te vas a dar cuenta que de repente pues el dinero no se te va a estar como pues quedando mucho en las manos. Te veo un cierre de caminos por envidia, vas a cortar algo que tiene que ver con una mujer del elemento de fuego ariesleos sagitario. Veo que esto pudiera estaros haciendo porque te vas a dar cuenta que una persona era falsa, que te envidiaba, horrible. Tú sabes lo horrible, te voy a dar pues un ejemplo que tú decirle pues una persona que tú te encuentras en un lugar y esa persona te empieza a preguntar cuánto te costó, cuánto estás pagando y encima de todo pues te diga que se quiere ir de vacaciones y pues tú le digas, bueno, yo creo que te va a estar saliendo pues más económico para tal sitio y esa persona te conteste, no, yo quiero tal sitio, exactamente pues en el sitio que tú estás. Eso es algo muy feo en primer lugar y en segundo lugar es un signo pues demasiado alto de envidia. Tienes que abrir los ojos, tienes que cuidarte mucho de cuando pues tú te compras de repente algo y esa persona pues lo quiere tal y como tú y eso se llama pues envidia y no hay envidia buena ni envidia mala, ¿ok? Hay gente que dice que envidia de la buena. No, mentira, eso no existe. Muchas personas van a estar hablando pues mal de ti y veo pues aparte de todo esto que si tienes una pareja pues las cosas no van a estar pues de la mejor manera pero la buena noticia que pues yo tengo es que te van a entrar de repente varias entradas de dinero, claro, si eres de los Tauros pues que trabajan, que de repente pues tienes tus esperanzas en que la prosperidad pues siempre va a estar pues tocando tu puerta. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot drenacentista. Bueno, pues en el corte de tus cartas habla de que te vas a sentir juzgada, juzgado, sola o solo pero algo que te habías estado esperando hace mucho tiempo se va a estar destapando. Tú vas a ver que sí. De repente pues una persona que te había estado pues haciendo daño, una persona pues que te había estado pues de repente trabajando en el sentido pues espiritual o material o lo que sea. Yo veo que tú te pudieras estar pues alejando como te dije pues de la vida de alguien. Siento que es alguien del elemento fuego, alguien es leo sagitario. Yo veo pues aparte pues de todo esto que tú pudieras estar pues en una situación en la cual no vas a estar pues dando cabida de repente a lo falsa o a lo falso que es la gente pero vas a ver la bendición tan grande que Dios te tiene. De repente pues en el que tú te hayas dado cuenta que una persona pues no es real porque para mí eso es una bendición. El tú creer que tú tienes una mejor amiga, un mejor amigo, una pareja y que esta persona de repente pues sea completamente pues falsa y el tú darte cuenta de esto aunque duela es algo necesario en la vida porque para qué vas a tener una persona falsa al lado de ti. Mira, yo veo aparte de todo esto que tú no vas a dormir como que muy bien, como que tú vas a tener unas ansiedades muy fuertes. Veo también que pues tu carácter también pues se va a estar endureciendo más. Aquí veo que tú vas a tener como si fuera pues un triunfo porque personas se hayan alejado pero tú también te vas a alejar de familiares, de amistades, hasta de compañeros de trabajo y hasta de hijos te diría yo. Aquí veo que un dinero se duplica. Aquí veo que tú vas a ver a personas que necesitaron de ti, que recibieron ayuda de ti mal de verdad. Vamos a ver, ¿qué más te vas a enfocar mucho pues en tu trabajo? Tienes que tener bastante cuidado con la energía negativa de una persona. ¿Qué sigo siendo una, qué sigo viendo, perdón, pues una persona de el elemento de fuego? Aquí pues veo pues aparte pues de todo esto que personas van a estar como si fuera pues queriendo volver a tu vida porque pues tú fuiste una persona de calidad. Así que bueno, está como que muy fuerte pues la cosa. Vamos a seguir pues adelante con el tarot de Gipsy. Vamos a ver Tauro, 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 Tauro. Sol, Luna, Ascendento, Venus, corte de tus cartas. Pudieras estar haciendo un trabajo o un, ¿cómo se llama esto? Como pues algún tipo de ritual para estar descubriendo como pues una infidelidad. Hay algo que va a estar saliendo a la luz. Alguien que te tiene pues una envidia muy fuerte. Veo que tienes que cuidarte mucho con el auto. Si tienes auto, al montarte pues en cualquier tipo de vehículo, tú sabes, lo estés manejando tú o no. Veo que el dinero se te va a estar duplicando, pero veo también que pudiera estar pues saliendo a la luz un triángulo amoroso. Que puede estar siendo amoroso o de amistad. Aquí veo que pues en cambio Dios te va a estar bendiciendo pues al ver pues tu triste situación. Tienes que tener cuidado con una persona del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Y aparte pues de todo esto veo que tú pudieras estar pues en una situación pues en la cual vayas a estar como transmutando heridas. Es muy bueno escribirte una carta a ti misma, a ti mismo para que cosas se te manifiesten. Pero también es bueno tú sacarte el dolor que tienes hacia una persona que te traicionó. ¿Oíste? Vamos a seguir pues adelante. Bueno pues en el corte de tus cartas veo que pudieras estar pues en una situación que el Arcángel Miguel te va a estar trayendo muchas bendiciones. Vamos a seguir pues adelante. Con todo lo que viene siendo pues la lectura. Te agradezco mucho por quedarte hasta el final. Veo que vas a dejar atrás pues una época muy tóxica, muy negativa y también energías negativas muy fuertes. Veo pues aparte pues de todo esto que viene como si fuera pues la rueda de la fortuna girando a tu favor. Vas a buscar un equilibrio. Te pido disculpas si oyes algún ruido. Está pasando el camión de la basura. Por mi vecindario y pues por si acaso lo oyen. Pues yo veo pues aparte de todo esto que tu copa de la abundancia se va a estar pues llenando. Veo aparte pues de todo esto que pudieras estar celebrando como si fuera pues un regalo de Dios del universo. Que siento que va a venir pues en dinero, en prosperidad. A cambio de todas las traiciones que tú vas a vivir en estos días. Te sale demasiada envidia. Sale que te tienes que limpiar incluso por dentro. Porque resulta pues que... ¿Qué te puedo estar o sea diciendo? Es como que tú de repente cometiste el error de comerle pues a alguien. Y pues eso no se puede. Y parece que tienes algo pues adentro de tu cuerpo. Y te va a doler muchísimo el estómago. Bueno tú ya has dicho. O sea de paso siempre tienes temas con el estómago. Pero vas a descubrir que es algo como de magia. Bueno mensaje de los ángeles. Serafina soy el ángel de las familias. Un cambio alegre o algo extra llegará a tu familia. Bueno vamos a seguir adelante. Vas a hacer una pregunta a la moneda consagrada. Y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un sí. Vamos a seguir adelante con números de la suerte. Colores de la suerte y piedra de la suerte. Color de la suerte va a estar siendo el verde. Números de la suerte van a estar siendo el 17, 71, 22, 62, 29, 23, 32, 49, 93, 64. También pues el 94, el 29, 92, 53, 35. Signo más compatible va a estar siendo el Sagitario. Signo menos compatible va a ser Libra. Y el día dorado va a estar siendo el 1. Que se lo sumas al primer día que veas esta lectura. La piedra de la suerte va a estar siendo la matista. Para que Dios te ayude a hacer los cambios que tú necesitas en tu vida. Para que también te des cuenta de las realidades de muchas personas. Porque te van a desilusionar muchísimo. Que Dios te bendiga mucho y muchas bendiciones. Bye bye. Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí. De este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal. Y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos. Por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!